Hey Fonsi Oh no ¿Qué pasa de mí? Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir Mejor olvidaré de dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir Mejor olvidaré de dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa